El mejor logro que he conseguido con Raquel ha sido el subcampeonato de España en el campeonato de España de fondo y bueno lo viví con mucha alegría ya que fue la primera vez que conseguí una medalla en un campeonato de España. Fue una competición muy dura ya que nuestra pista es de 700 metros y la regata era de 6.000 entonces nosotros no estábamos del todo bien adaptados a la modalidad. Con Raquel otros logros que he conseguido han sido el tercer puesto en el campeonato de España de 1.500 metros y también hemos sido tres veces campeonas de Andalucía. María es muy buena compañera, da muy buen ambiente al bote. La verdad es que es muy buena compañera porque ya llevaba más años practicando remos y me acogió muy bien y tuvo paciencia conmigo ya que yo no sabía remar muy bien y me ayudó mucho. Es un deporte muy competitivo en el que competimos contra nosotros todos los días y te ayuda a mejorar en todos los aspectos de la vida. Los entrenamientos son muy duros y tienen dos partes, la parte de agua que es la parte específica y luego tenemos la parte de tierra que es el gimnasio. Yo creo que el sueño de todos deportistas llega a unos Juegos Olímpicos pero eso en remo todavía es un sueño muy temprano porque la edad buena de un remero es a los 28 años así que nuestra principal meta es estar en el equipo nacional y luego ahí pelear por otros puestos.